hola bienvenidos a un nuevo vídeo que tal mis amigos bueno pues hoy vamos a aprender a cómo retirar en la aplicación ponds app para los que no conocen esta aplicación bueno pues les voy a dejar el link para que vayan a ver ese vídeo para que sepan cómo se gana dinero con esta aplicación con ip royal hago este vídeo porque hay algunas personas que han tenido muchas dudas sobre esta aplicación que si realmente paga o no paga cómo puede retirar su dinero quieren ver pruebas de pago y bueno pues este vídeo es para todos ustedes así que sin más que decir vamos a dar comienzo bueno mis amiguitos pues pónganse cómodos que aquí te explico rápido y fácil bueno mi amigo si quieres retirar tu dinero pues déjame decirte que primero tenemos que hacer login voy a comentarte que en esta aplicación hay sólo tres formas de pago podemos hacer retiros en bitcoin paypal y visa si queremos hacer un retiro en bitcoin bueno pues vamos a tener que pagar una comisión de unos 50 dólares como aquí pueden ver tengo el balance de 5 dólares con 28 centavos y me van a quitar unos 50 dólares 1 con 50 centavos voy a tener la cantidad de 3 dólares con 78 centavos la verdad es que se lleva demasiado esto ahora si queremos retirar en paypal nos van a pedir una comisión de 25 centavos de dólar como aquí podemos ver bueno pues es un poquito menos de comisión ahora si queremos retirar por visa si queremos retirar por este medio bueno pues la comisión no existe es gratis ya es dependiendo de cada uno de cómo quisiera retirar esos ingresos que obtuviste por ip royal o ponds app porque ya vi que ya se cambió el nombre y por lo que noto tuvo una pequeña actualización déjame decirte que hay ventajas de hacer retiros por visa van a crearte una tarjeta digital yo al momento pensé que iba a colocar mi tarjeta bancaria y me iban a depositar ahí pero no no era así la verdad es que era una tarjeta digital que ellos mismos te la dan vamos siguiendo el proceso y les voy platicando para hacer retiro bueno pues tenemos que confirmar nuestro correo electrónico aquí nos dan un tutorial un pequeño fragmento de cómo vamos a hacer el retiro por este medio tenemos que colocar nuestro número de teléfono siguiente nuestro nombre y apellido y después vamos a darle en continuar y dice que para que nos manden notificaciones tiene que ser por email y aquí tenemos otro pequeño tutorial para poder ver nuestro saldo tenemos que entrar a nuestro correo electrónico y presionar o darle clic a ver tarjeta bueno pues vamos a hacerlo bueno mis amiguitos pues voy a hacer el retiro por visa les comento que tiene unas dos ventajas o tres la primera es que la podemos usar como tarjeta de crédito y también podemos hacer compras en línea también podemos utilizarla como tarjeta de google play déjame decirte también que no es recargable esta tarjeta bueno para poder retirar nuestros ingresos a tarjeta visa vamos a confirmar nuestro correo electrónico nos van a mandar un email vamos a seguir el procedimiento del pequeño tutorial que vimos vamos a entrar a nuestro correo electrónico que nos han enviado y después vamos a presionarle donde dice ver tarjeta y ahora nos dice así hola peter blogs ip royal quisiera agradecerte y aquí están tus 6 dólares con 7 centavos vamos a darle clic en donde dice redimir o canjear y nos aparecerá esto lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre y apellido y después vamos a marcar los términos y condiciones los dos cuadrillos y después vamos a darle clic donde dice activar nuestros 6 o 5 10 15 dólares que hayamos ganado y nos sale este mensaje estamos procesando tu solicitud y ahora nos sale esta ventana vamos a marcar email así como lo vimos en el anterior tutorial y vamos a darle clic en guardar y como ven mis amigos ya tenemos activada la tarjeta tremendas y ya está lista para usarse y aquí nos aparece otro pequeño tutorial de cómo podemos usar esta tarjeta de crédito amigo y amiga te invito a que descargues esta aplicación y bueno pues te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a descargarlo y puedas ganar ingresos pasivos con esta aplicación y bueno pues aquí como ven mis amigos aquí nos dan unas pequeñas clasecitas de cómo usar tremendas cards aquí podemos ver que podemos usarla para compras en línea podemos usarla para amazon podemos usarla en grub hop es un restaurante americano entrega de comida a domicilio y también podemos añadir nuestra tarjeta a google play y así poderte comprar la membresía de peter blogs y poder ganar muchas tarjetas de google play no no es cierto no se no olviden suscribirse a este canal también regálame un me gusta un me encanta y no olvides no olvides de visitarme en un próximo vídeo por favor nos vemos hasta la próxima chao chao